Hola que tal me da mucho gusto recibirte como cada semana te tenemos una actividad de verdad muy muy importante muy entretenida y que te va a dejar un aprendizaje la verdad también muy fuerte bueno pues como te das cuenta estamos aquí en la playa en este momento estamos recibiendo un oleaje verdad este fenómeno natural en el cual nosotros podemos apreciar cómo viene este vaivén vamos a llamarlo ahorita así y que también tiene diferentes alturas esto es muy importante no en todos los casos se presenta de esta forma hace unos días aquí mismo habían ráfagas de 120 kilómetros por hora la verdad fue muy impresionante desafortunadamente no pudimos tener esa grabación pero el caso es precisamente que tú puedas investigar qué es esto qué son las olas porque es este fenómeno porque se da porque a veces es un poco más hacia adentro porque a veces es un poco más hacia afuera qué alturas alcanzas alcanza a tener este fenómeno y también otro punto importante que nos interesará mucho que tú nos platicarás cómo lo podemos aprovechar tú que eres muy creativa que eres muy ingeniosa que tienes mucho talento averigua piensa e imagina cómo podríamos aprovechar este fenómeno para tener mayor cantidad de energía cómo podríamos aprovecharlo para generar otro tipo de calor para generar muchísimas cosas platícanos cómo puedes entonces recuerda tu dinámica consiste en explicarnos qué son las olas cómo las puedes aprovechar cómo se ve este fenómeno y de qué manera podríamos generar energía aprovechando precisamente estas olas bueno pues esperamos tu trabajo para este este periodo y que te diviertas de verdad enormemente no